Pido ayuda económica. Invito a las muchachas de 12 a 17 años a ser religiosas. Invito a los jovencitos de 11 a 14 años a ser sacerdotes. Los jovencitos tienen que ser hijos de papás casados por la iglesia y que vivan juntos. Comuníquense con nosotros. Todavía no podemos aceptar a los jovencitos, pero ya es necesario que se vayan poniendo en contacto con nosotros. Permitan que continúe hablándoles con mucho respeto y cariño, con mucha fe, a los cardenales, a los obispos, obispos. Hoy quiero hablarles de la elección del sumo pontífice. La hacen los cardenales. ¿Y quiénes son los cardenales? Son, óiganlo bien, los párrocos de la ciudad de Roma. Todo cardenal tiene como parroquia una de las de la ciudad de Roma. Se llama su título cardenalicio. Antiguamente eran los párrocos. Cardo cardenales significa las calles en los campamentos romanos. La calle principal se llamaba Cardo Maximus. Y así en muchas ciudades romanas. De manera que en Roma, los puntos cardenales, fíjense, norte, sur, este, oeste, de ahí vienen. La ciudad fue dividida en muchas secciones, en barrios diríamos el día de hoy, en parroquias. Y el párroco de cada sección daba su voto para escoger al sumo pontífice, al papa. El día de hoy hay muchos pensamientos acerca de cómo elegir al papa. Un pensamiento totalmente equivocado, lo equipara a una elección democrática. Si tiene potestad universal, el voto debe ser universal. Eso, en los llamados regímenes democráticos, suena más o menos bien. Pero la iglesia no es un régimen democrático. De manera que un obispo de Indonesia, uno de Sudáfrica, uno de Vietnam, no tienen, diríamos, el derecho de elegir al obispo de Roma. No porque no sean del rito romano, son romanos en cuanto al rito. Y los orientales, que no son romanos en cuanto al rito, están sujetos a la iglesia de Roma, al pastor de la diócesis de Roma. Pero no son romanos. Elige al papa la diócesis de Roma. Y en la antigüedad, se puede decir que también el pueblo de Roma tenía voz y voto en algunas épocas. Pero son los sacerdotes de Roma los que eligen a su obispo. Esto sucedía en muchísimas diócesis. Todavía hoy, en los países de lengua germánica, hay diócesis donde son los canónigos los que eligen al obispo. Y eso es algo, según el derecho eclesiástico, que respeta las costumbres. En Roma, la elección del papa era entre personas conocidas unos a otros. Los cardenales son cardenales de la Santa Romana Iglesia. Ese es el título. Se pone el nombre, si yo fuera cardenal, por ejemplo, se pone Isidorus Sancte Romane Ecclesie Cardinalis Puente Ochoa. Ese es el título, ¿verdad? Se divide el nombre de los apellidos y se pone el título Sacre o Sancte Romane Ecclesie Cardinalis. Yo permito hacerme una sugerencia. Permítanme hacérselas con todo respeto. Es muy peligroso el que no se conozcan los cardenales. De hecho, han comentado recientemente que el sínodo de la sinodalidad sino para otra cosa sirvió un poquito para que los cardenales se conocieran más. No han tenido oportunidad de conocerse unos a otros. Esto es un hecho. No ha habido reuniones de cardenales. Nada más una al inicio del pontificado del Papa Francisco y parece que esta última pero cada vez que se crean nuevos cardenales es costumbre de la Santa Romana Iglesia que se reúnan todos los cardenales recién creados y los antiguos. Pablo VI introdujo una ley nueva que los obispos a los setenta y cinco años dejaran no dejaran de ser obispos sino que presentaran su renuncia. Fíjense bien, ¿eh? No, no, no es automático, no. Él tiene que presentar su renuncia. Si no la presenta pues no la presenta y sigue de obispo hasta que lo quiten. Eso es lo correcto, ¿eh? Pero la presión de todos los demás obispos hace que presenten su renuncia. Los sacerdotes también por extensión a los setenta y cinco años según eso se jubilan dejan de tener ya un ministerio activo y esa ley del Papa Pablo VI pensando pues como quiere nuestro Señor con la astucia de las serpientes podemos ver que ha hecho mucho daño en la iglesia ha quitado la sabiduría de los viejos. Les recuerdo el dicho mexicano más sabe el diablo por viejo que por diablo y es muy triste ver los dislates los errores los fracasos que han llevado a la destrucción de la iglesia en todas partes. Ahora los cardenales tienen hasta los 80 años 5 años más que los obispos para poder votar y los cardenales mayores de 80 años antes del cónclave se reúnen con los demás cardenales aunque ellos ya no puedan votar pero si pueden aconsejar si pueden guiar son hermanos cardenales entre sí y el papa fíjense bien cuando se dirige a los cardenales nunca les dice hijos no les dice hermanos fratres y cuando los cardenales se dirigen al papa la costumbre es que le dan de tú no utilizan los títulos que nosotros debemos usar su santidad beatísimo padre padre sino que le dicen hermano le dicen de tú porque son los consejeros natos del papa y forman su curia de gobierno dejemos a un lado lo que pueda significar desde el año mil novecientos treinta y seis me parece el estado de la ciudad del vaticano que es una entidad política hablamos de la santa sede que ha existido desde que Pedro se sentó en la sede la sede es la cátedra de san Pedro en ese sentido hablo yo de curia no es un conjunto de ministerios o dicasterios o secretariados para gobierno de la ciudad del vaticano no es para el gobierno de toda la iglesia son los consejeros del papa que no pueden hacerse a un lado aún por un sínodo de obispos entiéndanme bien hablo jurídicamente de una manera resumida muy sencilla comprensible entonces si de verdad se quiere volver a los orígenes si se busca no como condena el papa Pio XII el arqueologismo no sino si se busca el origen yo les propongo que se vuelva a la tradición milenaria de la iglesia en que si había cardenales que no eran italianos pero eran una excepción pocos en la historia de la iglesia hay experiencias muy tristes de grupos de cardenales no italianos que provocaron sismas o si no los provocaron ellos fueron ocasión de sismas dolorosísimos y prolongados en la iglesia católica normalmente los cardenales deben ser romanos del clero de Roma que tiene Roma de especial que está construida sobre los huesos de los mártires Roma es la ciudad que tiene más santos en todo el mundo y si van ustedes a las excavaciones de la basílica de San Pedro yo leí toda la cuestión arqueológica hay volúmenes en tiempos de Pío XII él mandó hacer estudios arqueológicos y ahí se dice la basílica antigua de Constantino que precede a esta basílica nueva que es de digamos Miguel Ángel Bonarroti por decir uno de los arquitectos verdad la basílica antigua literalmente estaba encima construida sobre las reliquias los cuerpos de los mártires de los santos y cuando uno va a Roma en la historia de la iglesia fíjense bien lo que estoy diciendo perdonen que por viejo y pues también por haber leído mucho pueda yo decirles algo que tal vez sea novedoso los peregrinos que iban a Roma no iban a ver al Papa no reflexiónelo y no lo tomen como un insulto contra el Papa no 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 vamos a que iban a Compostela en Galicia en el norte de España en el norte de Portugal iban a ver las reliquias de Santiago Apóstol a que iban a Jerusalén los peregrinos los romeros ya vienen tantos apellidos Romo Romero iban al sepulcro santo de Cristo sepulcro vacío a que iban a Roma al sepulcro de San Pedro y de San Pablo iban a visitar a los apóstoles todavía eso persiste en la visita que hacen los obispos se dice visita ad limina apostolorum limen tiene dos significados en latín principales ¿verdad? uno es el límite bueno otro es también el río el río Tíber al norte tiene el sepulcro de San Pedro Apóstol en el Vaticano y al sur tiene el sepulcro de San Pablo Apóstol en las tres fontanas una leyenda dice que al cortarle la cabeza la cabeza cayó y dio tres golpes rodó y en cada lugar donde tocó la cabeza nació una fuente de agua es una leyenda si quieren pero a eso iban los peregrinos de hecho el Papa en muchos siglos en la época antigua por necesidad se había constituido en un señor feudal era el equivalente de un marqués de un conde de un duque de un varón usando los títulos que se usaban para los señores feudales muchísimas veces estaba en guerra necesaria para defenderse la gente no iba a visitar al Papa iba a visitar a San Pedro y a San Pablo de estos pensamientos hago yo una petición al futuro Papa constituya cardenales los que usted quiera pero del clero romano del clero italiano como siempre fue y por excepción de algunos otros países cristianos esa es la tradición de miles de años de la iglesia católica esta petición está basada en los hechos en la experiencia de un fracaso pastoral terrible en la iglesia católica que en parte pudiera también atribuirse a este fenómeno ojalá mis palabras no ofendan a nadie sino que por amor a la santa madre iglesia ayuden a reconstruirla en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén